Con un poquito de antecedente debo manifestarle que nosotros hemos mantenido contactos con las autoridades cantonales, especialmente con el señor alcalde de la ciudad. Él está también preocupadísimo en vista de que ya somos nosotros una institución adquirida al gobierno municipal. Preocupados digo porque en el mes de diciembre se terminan ya los convenios y desde ahí quedaríamos sin obtener los rubros correspondientes a las planillas de luz eléctrica que corresponde para los bomberos. Si bien a través de la ley no se ha perdido esta obligatoriedad, sin embargo está indeciso la forma como se debe cobrar. Pero hoy mantuve una conversación con el señor presidente de la república aprovechando de una invitación que tuvimos para el desayuno con él y yo pude abordar el tema de los bomberos. Dijo, sí compañero, se trata de que hay gobiernos municipales que han estado acaparando los dineros y no les están dando a ustedes. Pero ahora se ha cambiado y ustedes pidan a los gobiernos municipales que les den el presupuesto. Yo le dije que el señor alcalde de Girón no tampoco tiene el presupuesto necesario y que a lo mejor nosotros no podamos funcionar el próximo año. Dijo, no, no, con Girón, con José Miguel hay una gran amistad y vamos a trabajar con él y vamos a hablar con el ministro para que ustedes nuevamente firmen un convenio, vía convenio, me dijo así, y puedan seguir cobrando el próximo año. Posterior a esa conversación yo vine porque teníamos ya previsto una entrevista con el señor ministro de Energía. Me acompañó el señor Rodrigo Coronel, el doctor Rodrigo Coronel, que es vicealcalde. Habíamos hecho una solicitud y también allá firmamos un papel que nos daba la oportunidad para conversar con él, con ellos y con algunos ministros que estaban ahí. Y expusimos el problema de Girón. Y nos dijo exactamente que nos va a apoyar a Girón. No se ha referido a otros cantones, pero dice a Girón les vamos a apoyar. Hemos conversado ya con el alcalde de Girón, él ya nos ha manifestado el asunto y en los próximos días hablaremos más y vamos a realizar el convenio porque los bomberos de Girón necesitan. Ese es el ofrecimiento que recién venimos teniendo de ellos en palabras, pero presumimos... ¿Y el ministro de Esteban Agornos? Sí, sí, sí. ¿Para cuándo se ha ofrecido el coronel pitado tener algún tipo ya de resolución en firme? Nosotros no podemos dormirnos con los ofrecimientos, como decía alguien en los laureles. Esto es una conversión que avanzamos, pero vamos a seguir avanzando. Estamos interponiendo valiosos oficios y gestiones para que a lo largo de estos últimos meses del año podamos ya tener una firma del convenio. No podemos quedarnos, dije antes, solamente con crecimientos, pero tenemos la oportunidad y el presentimiento y la seguridad de que las autoridades nos van a apoyar.